A continuación les explicaré cómo trabajar directamente con el libro y subirlo al tablón respectivo. Abrimos el libro, bueno, el libro a trabajar, en este caso voy a trabajar el tema de ángulo trigonométrico. Sí, estoy en el libro de trigonometría de primer año secundario. Tiene 80 páginas, pero no voy a trabajar con las 80 páginas, solamente con 3. Desde la página 38, 39 y 40. Pueden notar que el libro pues está resuelto. Entonces la primera parte de este tutorial consiste en limpiar el libro, dejarlo en blanco para su posterior trabajo en aula. Entonces primero saco esas 3 páginas a trabajar. Otra cosa a notar es que estoy trabajando con el programa PDF Nitro, que me sirve para editar material en PDF. Me dirijo a la sección de extraer. Página 38 hasta la página 40. Pueden notar pues que en la parte inferior, que acá pues se me indica que son 3 páginas nada más. Listo. A continuación guardo este material. Es acá pues primer año trigonometría. Listo. Guardo. Pero estas 3 páginas están resueltas, están ya completas. Entonces vamos a limpiar. Me voy acá en el menú donde dice editar. Lo único que hago es selecciono y el botón suprimir. Listo. Selecciono, suprimo. Selecciono, suprimo. Esta es la ventaja que tiene el libro. El libro puede ser editado. Hay otros libros en los cuales pues el contenido está en forma de imagen. Cosa que no pasa acá. Entonces tenemos esa facilidad para poder editar con este programa. De tal forma que lo dejamos en blanco para trabajar ya pues en clase. Claro. También necesitamos una tableta. Una tableta con la cual voy a explicarles en la segunda parte. Bueno. Vamos a suponer pues que ya dejé todo en blanco. Pues ya. Ya está todo en blanco. Guardo. Listo. Este material lo voy a abrir en el colegio. Empiezo a trabajar. Pero no acá. No puedo trabajar en PDF Nitro. No. En este caso PDF Nitro sirve para sacar las páginas. Limpiar el documento. Pero para trabajar en este material directamente voy a usar otro programa. PDF Annotator. El cual ya está instalado en todas las aulas de la institución. Así que nos dirigimos al explorador. Clic derecho. Abrir PDF Annotator. Esperamos un. Unos segundos. Y listo. Entonces con este programa vamos a trabajar directamente en el documento previamente guardado. Tres páginas nada más. Acá. Acá en la parte inferior podemos observar. Dice uno de tres. Es decir tres páginas. Entonces nos alejamos un poquito y podemos trabajar acá directamente. Sí. Podemos trabajar directamente. Control L para maximizar. Nos alejamos un poco. Acá yo estoy trabajando en aula. Esto se proyecta en la pizarra. Bueno. Todas las aulas tienen proyector así que no hay problema alguno. Acá ya estoy. En este momento estoy en aula. Empiezo a trabajar. Entonces aquí escribo. Combinación de teclas. En este caso vamos a colocar Control F3. Para trabajar directamente pues en estas tres páginas. Y pues tenemos a ver. Tenemos alfa más beta más tita igual 180. Lo que estoy escribiendo no tiene sentido. Solamente tiene como finalidad explicar que se puede trabajar directamente. Bien. Vamos a suponer que ya. Ya trabajé. Ya trabajé el libro. Está completo. O sea ya trabajé estas tres páginas. Guardo. Bueno. Voy a guardar acá. Donde dice clase. Bueno. Voy a suponer que ya lo guardé. Ya lo guardé. Listo. Entonces salgo del programa. Voy al explorador. Y después de haber trabajado. Que haría así. Así que haría. Y este material es el que se va a subir. Repito. Y este material es el que se va a subir al tablón. Pero. La ventaja es que estamos trabajando directamente con los ejercicios del libro. Pasando por el nivel básico. Intermedio. Y el avanzado. Pero trabajamos directamente. De tal forma que hay un orden. Hay un orden en el trabajo. Entonces me dirijo pues al tablón. Acá. En este caso el tablón de primer año secundario. Puedo observar pues que el material ya fue subido. Clase número tres. Ángulo trigonométrico. Con la fecha. Con la fecha respectiva. Y entonces ahí se ve un orden pues. Pero se trabaja directamente con el libro. Entonces en resumen. ¿Qué se va a hacer acá? Primero con PDF Nitro. Extraemos las páginas a trabajar. Después limpiamos. Limpiamos el documento. Lo dejamos en blanco. Y ese documento en blanco lo abrimos en el colegio. Trabajamos en la misma aula con los alumnos. Guardamos. Y en la misma aula al terminar. Al terminar la clase. Dos minutos o un minuto antes de terminar la hora. Subimos el documento. Entonces así ya nos evitamos pues de estar subiendo en otras horas. O sea terminamos. Terminamos la clase. Y subimos. Y subimos el material. Y listo. Y así vamos archivando. Dejando constancia de nuestro trabajo. Eso sería todo. Espero que les sirva este tutorial. Repito. Hemos usado en este caso dos programas. El PDF Nitro. El cual se puede descargar rápidamente de internet. Y el PDF Annotator. Está instalado en todas las aulas. Tanto de nivel primaria como secundaria. Claro. Y las tabletas. Pero creo hasta donde tengo entendido. Creo que todos los profesores de matemática tenemos una tableta. Es decir. Tenemos todas las herramientas necesarias como para trabajar de esta manera. Eso sería todo.